Hoy en Construyendo a Chispas vamos a hablar de la regulación de la IA que ha sacado el Parlamento Europeo. Y es que ya ha habido dos casos en que modelos de inteligencia artificial generativa, bueno, modelos o funcionalidades de los mismos en el caso de OpenAI, han sido restringidos en Europa. El primer caso lo teníamos con OpenAI, que ha sacado su modelo avanzado de voz, pero en Europa no, está restringido. Y el segundo caso lo teníamos con Llama 3.2, en concreto sus modelos multimodales, porque los modelos que son sólo de texto los ha sacado sin ningún problema, que están restringidos en Europa. Son dos casos muy distintos y cuyas causas y soluciones difieren mucho. En este vídeo voy a intentar explicar un poquito de qué va todo esto. Primero hay que tener en cuenta que yo no soy abogado, soy programador, así que intentaré explicarlo todo desde un punto de vista técnico. Debo pedir disculpas si mi lenguaje legal o los términos que use no son del todo adecuados. Voy a intentar dividir el vídeo en tres apartados. En el primero voy a hablar sobre las regulaciones y cómo afectan a la tecnología, sus cosas buenas que las tienen y sus cosas malas. En el segundo apartado voy a hablar del Acta de Regulación de Inteligencia Artificial que ha sacado el Parlamento Europeo. Y en el tercer apartado, cómo afecta todo esto a las IA generativas, a las empresas de IA y por qué Meta se está quejando, mientras que OpenAI parece apoyar la ley. Vamos a empezar por intentar explicar cuál es la función de las regulaciones en el mundo tecnológico, porque se están mezclando un montón de cosas desde los medios de comunicación y las redes sociales y los influencers, intentando vendernos como un paquete todo junto. La regulación de la IA es mala porque todas las regulaciones son malas. Y no, esto no es así o al menos no es tan claro. Voy a tratar de ser objetivo y decir las cosas buenas y las cosas malas y que cada uno decida por sí mismo. ¿Qué ventajas traen las regulaciones? Pues para empezar, traen protección para los clientes de esas empresas. Creo que toda buena empresa quiere que sus clientes estén protegidos, no solo quiere sacarles el dinero. Si la regulación te dice no guardes las contraseñas en claro, será por algo. De hecho, ni en claro ni en cifrado, las contraseñas se guardan jaseadas. Y aquí un detalle importante, cuando hablamos de clientes no solo hablamos de individuos, también hablamos de empresas. Vamos a suponer un supuesto, algo imaginario. Yo soy una empresa que tiene publicado código en un sitio que se llama, yo qué sé, g.hub y veo una empresa que se llama m.soft y compra ese sitio. Supongamos que esta empresa tiene como idea entrenar una IA que sepa codificar a la que va a llamar c.pilot. Lo correcto sería que la empresa me comunicara que piensan usar mi código para entrenar esa IA y que yo decidiera si se lo permito o no se lo permito. Es decir, me tendría que decir, vamos a entrenar una IA. ¿Te parece bien? ¿Qué ha ocurrido en la realidad? Quiero decir, en el supuesto que m.soft le ha dicho a todo el mundo, hemos entrenado una IA con tus proyectos, independientemente de qué tipo de licencia tengan. Esto nos lleva al siguiente punto, que es que ofrece una seguridad legal a los clientes y a la empresa. Ofrece un marco jurídico que dice cuándo puedes denunciar a una persona y cuándo no puedes denunciarle, qué tiene que cumplir y qué derechos tienen los usuarios. Os pongo un ejemplo personal. Cuando yo compré mi vivienda, había una parte que los vecinos considerábamos que estaba mal hecha. Así que decidimos denunciar a la constructora para que lo arreglara. ¿Qué ocurrió? Vino un perito, inspeccionó todo y dijo, estas medidas están dentro de la norma. Por lo tanto, podríamos haber denunciado, pero habríamos perdido el juicio. Porque según os explicó el perito, las únicas condiciones en que la denuncia hubiese llegado a buen término habría sido que hubiese mala fe por parte del constructor o que hubiese riesgos para la integridad física. No se daba en ninguno de esos dos casos. Y es que las regulaciones ofrecen un conjunto de buenas prácticas que tú tienes que cumplir para que el producto que estés elaborando tenga ciertas condiciones de calidad y de fiabilidad. Al mismo tiempo, permite señalar y penalizar las malas prácticas. Y por eso hay empresas que están a favor de las regulaciones. Ahora, no es solo todo lo que se regula. Hay casos en que una regulación puede estar mal hecha y provocar problemas. ¿Ejemplos habituales? Pues una sobre regulación, que lo que hace es regular demasiado un campo construyendo su desarrollo y evolución. Ya veremos si este es el caso del acta de inteligencia artificial. Desactualizadas. Muchas veces se regula cosas que ya no son así. En tecnología suele pasar eso acompañando el siguiente punto, que es falta de conocimiento técnico. Y os pongo un ejemplo. Aquí en España, con la GDPR, en teoría, fichar con la huella dactilar está prohibido. Porque cuando tú usas tu huella dactilar, estás dejando tus datos biométricos a la empresa. Sin embargo, no es del todo así, porque la mayoría de los sensores no usan tu huella dactilar, sino un hash irreversible de tu huella. De tal manera que, aunque robas en ese hash, no pueden reconstruir tu huella dactilar. Es un ejemplo en que la ley va por detrás de la tecnología. También puede darse el caso que sean contradictorias o imprecisas, que no definan claramente cuáles son los límites de esa norma o qué está regulando exactamente. Este es uno de los casos que ocurre con el acta de inteligencia artificial. Y es el que afecta a OpenAI, que lo veremos más adelante. Y por último, que lo pongo en cursiva porque no estoy muy de acuerdo con ello, es que hay regulaciones adelantadas a su tiempo. ¿Cómo funciona esto de adelantada a tu tiempo y cómo afecta a la IA? Pues, por ejemplo, ahora mismo, si regulas con qué datos se puede entrenar una IA y con qué datos no se puede entrenar una IA, está demasiado en desventaja frente a Estados Unidos, que lo ha entrenado con todo lo que ha pillado en Internet. Es cierto que eso puede ser un problema para las empresas, pero yo esta argumentación la veo un poco como por ahora no hay leyes y ya si eso más adelante vemos a ver lo que ponemos. Y es que mi opinión es que si algo está mal en el futuro, también va a estar mal hacerlo ahora. Y la falta de regulación no es nada más que una excusa para poder hacerlo. Por último, debo decir que las regulaciones llevan un esfuerzo por parte de los gobiernos para que se cumplan. Hace un tiempo estuve haciendo software para unos organismos que se ocupa de asegurarse del cumplimiento de las regulaciones en la industria alimenticia. Y os aseguro que la cantidad de trabajo que llevan esas revisiones, la cantidad de parámetros que miran, la cantidad de muestras que cogen, son muchísimo. Y es de agradecer porque gracias a ello podemos comprar en casi cualquier sitio sin preocuparnos de la seguridad alimentaria que vamos a consumir. Puede ser que sea sano o que no sea sano, pero desde luego tóxico no va a ser. Vayamos ahora a ver en detalle en qué consiste la regulación europea. Debo ser sincero que yo tenía un poco de miedo cuando empecé a preparar este vídeo porque temía que me encontrase un montón de jerga legal que no entendiese, pero por suerte hay un montón de información traducida para gente que no entendemos derecho por parte de la Unión Europea. Así que os dejaré abajo en la descripción un montón de enlaces por si queréis profundizar en este tema. Debo decir que esta regulación no me parece tan terrible como la pintan. No es que todas las IAS estén sujetas a regulación y control, sino que lo que hace es clasificar las IAS en cuatro posibles riesgos. Y según el nivel de riesgo, pues les exige unas cosas u otras. El nivel de riesgo más alto es el riesgo inacectable, que son IAS que en Europa no se van a permitir, con una excepción. Pero la veremos luego. Vamos a entrar en lo que se considera riesgo inacectable. Son todos aquellos sistemas que manipulen a la gente, sobre todo si son grupos vulnerables, como pueden ser los niños. Pueden el ejemplo de los juguetes, pero ojo, esto no quiere decir que prohíban los juguetes con IA. Prohíben los juguetes con IA que manipulan a los niños. También se prohíbe el uso de IA para elaborar sistemas de puntuación social. Ya sabéis, estilo película distópica, donde las personas son clasificadas por su comportamiento, su clase social, su estilo de vida o diferentes parámetros. También se prohíben aquellos sistemas de identificación biométrica que pueden actuar a distancia. Por ejemplo, reconocimiento facial en cámaras de seguridad. Entiendo que aquí lo que se pretende es que si vas a ser identificado, tú seas consciente de que se están identificando. Lo que no me queda muy claro es que en algunos sitios hablan de tiempo real. Pero no tendría mucho sentido que yo no pueda identificar a una persona en tiempo real, pero pueda grabar todas las cámaras de un centro comercial y luego por la noche identificar quién ha estado y dónde. Creo que este matiz del tiempo real viene por la defección que existe. Y es que las fuerzas del orden sí que podrán usar estos sistemas de identificación biométrica sobre grabaciones, es decir, a posteriori, de ahí lo del tiempo real, siempre y cuando estén persiguiendo un delito y tengan autorización de un juez. Y en este punto es el único que puedo entender que hay algo de debate por decidir cuándo se autoriza o no a usar ese tipo de herramientas. ¿Y cuál será el alcance de la misma? ¿La policía puede identificar a todo el mundo que hay una grabación o solo una persona en concreto que estoy buscando? Pero todos los demás casos entiendo y me parece que son bastante lógicos. La siguiente clasificación son sistemas de alto riesgo, que son aquellasías que se usen en sistemas que se podrían considerar especialmente críticos, pues como puede ser la aviación o los automóviles o los juguetes o la medicina, los ascensores también citan como ejemplo, y luego aquellasías que estén aplicadas a ámbitos que son especialmente delicados, como pueden ser la educación, la sanidad, el empleo y la gestión de recursos humanos, la aplicación de la ley, ambas categorías temas bastante delicados y que pueden poner en riesgo la vida o los derechos de las personas. Estos sistemas tienen que inscribirse en un registro y antes de ser comercializados una evaluación que además se repetirá a lo largo de su ciclo de vida. Es decir, que no puede inventar un piloto automático que conduzca coches por la carretera, confunda un camión con cielo despejado y se estampe contra él. Y no miro a nadie, no miro a una marca de coches que empieza por TES. Dado que son ámbitos tan específicos y lo que está en riesgo, tampoco me parece una locura este apartado de la regulación. En el tercer nivel, a las IA se le piden requisitos de transparencia, que básicamente es que dejen claro que el contenido que han generado está generado por una IA, que el modelo tome medidas para evitar la generación de contenido ilegal. Y aquí me surge la duda de que se considera contenido ilegal. Entiendo que cualquier cosa que sea usado para un delito o para amenaza se puede considerar ilegal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el contenido que tiene copyright? En principio, si no intento sacar beneficio económico de él, no debería ser ilegal que generase una imagen de un personaje con copyright. Y a ver, tampoco queda claro qué es evitar. Y por último, informar de qué datos protegidos por copyright se han usado el entrenamiento del modelo. Aquí entiendo que será que de manera consciente hayas entrenado el modelo con esos contenidos con copyright. Porque si te bajas internet para entrenar un modelo de lenguaje, obviamente hay un montón de contenido pirata con copyright. Dentro de esta categoría hay un caso especial, que es cuando un modelo alcanza gran relevancia y se usan un montón de sistemas que llaman riesgo sistémico. Que sea algo así como, vale, el modelo no se usa para ningún sistema crítico, pero está en tantas partes que podría dar problemas. En este caso, tendría que someterse a evaluaciones exhaustivas e informar de cualquier incidente grave con los puntos anteriores. Tampoco es una locura y de hecho se parece mucho a lo que hay ahora mismo en la Ley de Protección de Datos. Y por último, están los sistemas de riesgo mínimo que no tienen que someterse a nada, pero que si ellos quieren pueden someterse a alguna evaluación. ¿Qué opináis de esta ley? Yo, tras leerla, no me ha parecido tan mala. Sí que puede haber alguna cosa, como ya he señalado, que pueda entrar en debate o que no esté muy claramente explicada, pero en principio no se exige ninguna locura a las empresas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué se queja tanta gente y dice que va a acabar con la IA en Europa? Lo primero que se suele decir es que Europa intenta boicotear a Estados Unidos, porque aquí no tenemos ninguna gran empresa de inteligencia artificial, como Flux, por ejemplo, o Mistral, o Stable Diffusion, que vale que no es Europa, es Inglaterra, pero hasta hace poco Inglaterra era Europa y sus leyes y restricciones son muy parecidas. Aquí creo que el problema es que a Europa le empieza a pasar como ha pasado mucho en mi país, que nos vemos como segundones, cuando no lo somos. Y es que se hace demasiado eco de lo que pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, Meta anuncia un modelo de vídeo y todo el mundo se hace eco de él. Y ojo, que es un modelo de vídeo espectacular. Pero es que ya hay modelos de vídeos chinos, que se pueden ejecutar en local, que son libres, que si bien están un escalón por debajo en cuanto a espectacularidad, están ya disponibles. Eso lo hace Meta y estamos una semana abriendo los telediarios con esas noticias. Entonces, ¿qué ha pasado con el modelo de voz avanzado de OpenAI y con los sistemas multimodales de Yama 3.2? Vamos a ir caso a caso. El modelo de OpenAI realmente no es que esté prohibido en Europa, es que OpenAI no se ha atrevido a sacarlo en Europa. Y esto sí que es culpa la regulación europea, porque no ha dejado claro a qué se refería. Y el problema es que dentro de los modelos de riesgo inaceptable existe, como ya hemos dicho, la identificación biométrica. Y uno de los temas que se habla es el de percibir el estado de ánimo de las personas. Y claro, el modelo de voz avanzada de OpenAI es capaz de, más o menos, a partir de tu tono de voz, entender si estás animado, si estás triste, si estás alegre. Y no está claro si eso cae dentro de estos modelos que son inadmisibles. Así que parece ser que OpenAI lo que ha hecho ha sido emitir a Europa una cuestión de eso está permitido y ahora está esperando la respuesta. Yo supongo, y es una opinión, que lo que le van a decir a OpenAI es que mientras estos datos de estado de ánimo no sean recopilados por OpenAI y almacenados, puede desplegar el modelo sin ningún problema. De hecho, OpenAI parece bastante dispuesto a colaborar con Europa con esta regulación. Luego el de meta es un caso aparte, porque lo de meta no parece que tenga problemas con el acta de regulación de la inteligencia artificial, más que nada porque en modelos multimodales hay unos cuantos y no han tenido ningún problema, por ejemplo, Pistral, por citar uno de esas empresas que no existen en Europa. Aquí su pulso parece más con otro tema, con la ley de protección de datos, que os la voy a resumir muy rápidamente porque ya os he soltado muchos rollos en este vídeo. Básicamente lo que dice es que los datos son de la persona que los genera. Por ejemplo, mi historial médico no pertenece al hospital, me pertenece a mí y puedo acceder a él siempre que quiera y puedo pedir una copia, puedo pedir que lo eliminen, puedo pedir un montón de cosas. Como siempre, sujeto a una regulación y con ciertas normas. No podía la policía decirle oye, que las multas son datos privados míos, por favor, borrarlas. Y claro, esta ley para entrenar modelos complica un poco las cosas, sobre todo si eres dueño de varias redes sociales bastante grandes, llenas de datos de los usuarios y que podrías usar libremente para entrenar tus modelos. El problema es que si los datos me pertenecen a mí, tienes que pedirme permiso para usarlos para entrenar una IA. Y esta guarrada que hizo en Instagram de a todo el mundo que no diga que no entrené la IA con sus datos, quiere decir que por defecto sí que la puedo entrenar. Probablemente desde el punto de vista de la ley de protección de datos no sea válido. Necesitas mi consentimiento expreso para ello. Y aquí ya cada uno tendrá su opinión. Yo, si queréis conocer la mía, creo que es correcto que los datos sean míos y no en la empresa que me los guarda. Y supongo que para muchas empresas es un problema porque tenían en mente, tengo un montón de datos de mis clientes, voy a entrenar una IA especializada en mi sector. Y con eso ya está, no hay ningún problema con el Acta de Regulación de IA en Europa. Bueno, pues sí que hay una cosa que podría retrasar la IA en Europa, a menos su salida. Y es esas evaluaciones que tienen que hacer de la IA. Porque nadie sabe cuánto tiempo van a durar, ni en qué consisten. Pueden durar una semana, que no sería un problema, pueden durar seis meses. Que en un mundo como la IA supondría que el modelo que salga esté ya desfasado. Pero eso es un riesgo, no una certeza, porque todavía no sabemos qué evaluaciones tienen que pasar. También hay que decir que todos los países parece que van a tender a poner de una forma u otra algún tipo de regulación. Así que los retrasos que podamos ver, por ejemplo, en Europa, seguramente tendrán su contrapartida en Estados Unidos. Y no es raro, porque eso ya pasa actualmente, por ejemplo, en aviación. Al final la IA se va a convertir en otro producto comercial con sus regulaciones propias de cada país. Espero que con este vídeo haya quedado un poco más claro de qué va todo. Tengáis más información para tomar vuestra propia decisión. Si os ha gustado, suscribiros, darle a me gusta y si queréis dejar un comentario con vuestras opiniones, hacerlo libremente. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos.